Música Vale, estamos ya con Pablo y Jaime, capitanes de las selecciones españolas de Rugby A7 y de Rugby A15 y estamos aquí en un banco de entrenamiento en un ámbito muy deportivo, casi debajo de palos en la zona de ensayo donde vosotros queréis estar, ¿no? Sí, es el objetivo Hemos puesto aquí justo para que vosotros estéis un poco motivados de, es como hacer una entrevista dentro de un aro en baloncesto es como hacerla dentro del aro ahí los tres amagados Un poco incómodo, ¿eh? Es incómodo, pero oye, pero es bonito Sí, sí, sí ¿Cuántas veces os habéis tirado aquí en plancha justo en esta zona donde estamos? Menos de las que me gustaría Tú querrías muchas más, ¿no? Hombre, claro Yo tengo que decir que yo más bien esta zona la frecuento muy, muy poco En los calentamientos, mucho En los calentamientos, sí Vale, porque yo me voy a arriesgar sin ser un superintendido en Rugby Pero viendo vuestro deporte físico Tú, Pablo, eres más zaguero quizás Más de... Medio melee Medio melee, pero sí que haces más ensayos Bueno, sí ¿Y tú eres el dos o el tres? Yo no sé ni lo que soy Pero sí, yo soy un, digamos, más un perfil de guerra ¿Perfil de guerra? Más perfil de guerra que se le llama en el campo, sí Vale, pero ¿cómo es? O sea, sí que son como los primeros números más altos Sois como los más grandes, ¿no? Los pilieres y todo esto Sí, bueno, generalmente los del uno al ocho son los delanteros Y luego, digamos, los tres cuartos Que son los rápidos del equipo Los... Pablo de ellos Pablo, entre ellos, pues se van del nueve al quince Vale ¿Y tú qué número llevas? Yo soy el ocho ¿El ocho? O sea, es como... Bueno, ya un tío que... El ocho ahora ¿El ocho ahora? Antes era el doce ¿Ah, sí? Sí Ha ido perdiendo velocidad Debe ser que pierdo velocidad Entonces ya me van pasando alante Dentro de un par de años a lo mejor me preguntan si soy el tres Claro, es que yo de hecho te iba a decir si eras el cuatro o el cinco, claro Que en Rupi están como muy marcados los números No como en otro deporte Que se ha ido perdiendo En fútbol también hubo una época que como... El cuatro era la central El siete era el extremo Se perdió En Rupi sí que se mantiene Sí Se tiene que mantener porque yo creo que... Que para el juego ordena mucho el juego Y luego para el espectador también, ¿no? No, y a nivel internacional se saca del uno al quince Entonces los quince primeros ocupan las quince primeras posiciones Y del uno al ocho van los delanteros Y luego del nueve al quince el resto, los tres cuartos Vale, para la gente que no sea muy oficina al Rupi Decidme unas cuantas pinceladas por números de qué hace cada uno O sea, por posiciones Pues mira, le dejo a Pablo los tres cuartos Los primeras líneas, su función principal en el campo Es un poco trabajo, es trabajo de guerra que te he dicho Pero sobre todo su función principal es la melee Es la gente que tiene que soportar el peso de la melee Los segundas líneas... Estamos hablando por números de... El uno, el dos y el tres El uno, el dos y el tres son vigardos puros O sea, son unos... Son gente muy fuerte Son samugos Sí, sí, sí Son gente muy fuerte O sea, tú, la gente, los que te vean en el vídeo Tú, ¿qué puedes medir? Yo mido uno noventa y uno Uno noventa y ¿qué pesas? Trescientos kilos Sí, bueno... O sea, la gente no te ve Pero tiene unas envergaduras y unos brazos brutales Y tú eres el ocho Y tú eres el ocho O sea, el uno y el tres son como los tíos con los que tú no te quieres cruzar Sí, sí Según tú se pesan al seiscientos Claro, son vitorinos Vale, eso es de uno al tres Lo has dicho, son los pilieres, ¿no? Los pilieres, eso, el uno, dos y tres Luego las segundas líneas, que son los más altos del equipo Son... Es una función importante en la touch Que es el lanzamiento que se hace desde el lateral Sí, que es lo que levantan, ¿no? Eso es Y luego quedaría la tercera línea Que son seis, siete y ocho Ahí es donde estás tú Ahí es donde estoy yo Entonces, esos son jugadores Hacen un poquito de todo Dentro del campo Son gente que tiene que tener mucho recorrido Técnicos y también duros Técnicos y duros Técnicos y duros Pues buena combinación, ¿eh? Sí Bueno, es que este deporte En realidad tienen que ser técnicos y duros todos Claro Sobre todo duros Sí, duros O sea, quiero decir A algunos se les puede permitir que sean menos técnicos Si no eres duro Al rugby, por lo que sea, no vas a... Bueno, el rugby, que te lo diga Pablo Se permite todo, prácticamente Aceptamos a todo el mundo Vale Vosotros sois técnicos y duros Es un poco Por hacer pequeño simil futbolístico Es Fernando Redondo, ¿no? Sois todos redondos ¿Os acordáis? Sí O sea, que igual te hacía un caño Que te pegaba un codazo y te partía la ceja Sí, ese es Bueno No es tan mal el simil Un buen simil, ¿no? Sí, sí Vale, y luego vamos ya al círculo de Pablo Eso es Del 8 para atrás, los... Eso es, los 3 cuartos 3 cuartos, trajeros ¿Cómo es exactamente? 3 cuartos es el nombre que van del 9 al 15 Y los podemos dividir el 9 y el 10 Que son los organizadores, ¿vale? El 9 es el que manda, sobre todo, en la delantera Del 1 al 8 Entonces les guía y les dice por dónde atacar y demás Y el 10 es el encargado de organizar y mandar las jugadas y demás a la línea La apertura es Eso es, la apertura Entonces tendríamos ya los dos organizadores de juego ¿Por qué una cosa? ¿Por qué el 10 siempre... No sé si es casualidad en rugby Pero ¿por qué el 10 en todos los deportes es como el jugón? El crack Pues... No sé Es curioso, ¿no? Sí En rugby coincide también Es por orden pero también pasa Me lo he preguntado alguna vez Yo también Pero no sé En este caso sí que es verdad Sí Bueno, comparten un poco el peso del equipo y la organización se comparten mucho en 9 y 10 De hecho se distribuye muy bien el trabajo entre los dos Pero sí que es verdad que el 10 a la hora de tomar decisiones gestiona un poquito más el juego Yo les veo a los 10 hasta guapos siempre No son tan guerreros como otros puestos Esos son más de lucirse, de distribuir juego, de crear y que a ellos les toquen poco Noto un poco de resquemor hacia ellos, ¿no? El cabrón del 10 Ah, tío, a mí me ha acabado de pegar un subidón, sí, yo juego de 10 también ¿Tú juegas de 10 también? Es que yo juego de todo Yo todavía no sé qué soy Yo juego de todo O sea, que tú te has sentido alacado porque... ¿Tú eres un guapo o no? No, tú eres un tío guapo, la verdad No, sí, ya Resultón Sí, no, la verdad es que os he visto así un poco de reojo a todos y sois todos en general el tío pasando atracivo Del respeto y de la heterosexualidad pura No te oigan, no te oigan Uf, están viniendo todos Esos son los guapos de verdad Hostia, sí, sí, están viniendo muchos muy guapos, sí Además, tenemos algunos famosos y todo ¿Quién es el más famoso? Pues ahora, ahora... Ahora... Aquí para la gente... El que se ha ido corriendo por ahí Aquí de pronto hay una purria, un remolino de tíos dando vueltas por aquí, bebiendo agua y volviendo ya O sea, han parado un segundo, tampoco han parado mucho No, no, es que aquí esto, el elemento de alto nivel requiere esto Son paradas de un minuto de agua y rápidamente al trabajo ¿Quién me habéis dicho que tenéis alguno famoso? No se puede decir ¿De quién estáis hablando? Mira, Pablo Fontés No obstante, ha jugado en Francia este año En Pau Ha jugado en Pau Y creo que en Pau, vamos, las tiene locas O sea, Pablo Fontés en Pau se le ha tenido que... se le ha escayolado Sí, sí, increíble Increíble Pablo Fontés, ¿eh? Sí, sí, nada, aparte de como somos pocos jugadores en España, en españoles en Francia Pues este, con sus 19, 20 añitos que tiene Pablo, ¿no? 19 Ha habido de romper este año Esto, seguro, mola que lo contáis un poco de vosotros de... El que mueve el equipo en general, ¿no? Eso es, eso es Vale, y luego ya... Luego tenemos los centros, que serían el 12 y el 13 Que el 12 tiene una función más de... de penetrador, que es de chocar... Pablo, ¿no? Sin más, Pablo... Es el 12 también Es que al lado no El 12 Coincide, sí, sí, sí O sea, Pablo coincide que es el penetrador Bueno, Pablo suele ser 13, suele ser 13 o 10 13 o 10 13 o 10 13 o guáperas Joder, claro, 13 o jugador Sí, sí, aquí ya con Pablo se ha juntado ya... Pues Pablo el cabrón tiene todo Sí, tiene todo Tiene todo Qué asco de tío, Pablo, macho Sí, sí, a Pablo el tío no le falta un detalle Vale, ese es hasta el 13 Y luego 14 y 15 Y luego el 14... El 11 El 11 y el 14, que son los alas, son los finalizadores Y el 15 también es otro finalizador Que se supone que la cualidad más destacable de ellos es que son muy rápidos y habilidosos con el pie, con las manos e incluso con el contrapié ¿Tú eras, me has dicho? Yo 9 Yo organizo a los delanteros Ah, pero no, no, yo soy el que organiza a los delanteros Y distribuyo un poco Es todo cabeza Tú eres todo pensar Todo pensar Bueno, hay veces que se vuelve ahí loco, porque es muy guerrero, Pablo le puede su sangre vasca Sí, está Pablo, ¿eh? Pablo, acércate un momento, solo una pequeña incursión Pablo, ponte aquí, ponte aquí, que tenemos este micro Eso es, aquí, esto es, agáchate un poco aquí, marca cuádriceps Pablo, nosotros estamos diciendo, Pablo y Jaime, tus compañeros Que te has ido a Francia, como quien se va de Erasmus y que igual tiene ya el del orden de 7 o 8 hijos Lo han dicho, ¿eh? O sea, lo han dicho, Pablo se ha ido allí y de verdad, es que no ha hecho, jugar al rugby ha jugado, pero ha hecho otras cosas Esa es su versión Es verdad que Defiéndete, Pablo He hecho poco y por una lesión he hecho aún menos, pero... Joder, no te estás defendiendo bien Pero, yo qué sé, encontraba cosas, mis hobbies, mis... Tus hobbies, ¿no? Claro, claro, es que ellos no lo valoran esas cosas, o sea, no... Pero bueno, siempre así, tampoco me voy a meter mucho con ellos, porque la última vez que me metí con ellos acabo bastante mal Luego cobraste Eh, sí, es información clasificada, eso, pero juego bastante mal Vale, Pablo, pues ya está, pues oye, vuelve, vuelve ahí y la verdad es que es un tío atractivo, sí, la verdad es que... Sí, bueno, es un pelo que se ha dado Cristiano Ronaldo Se ha dado un poquito a Pablo pelito bien, se ha puesto un poco de mecha californiana Se ha hecho mechas ¿Qué tal se ve dentro del mundo del rugby la mecha? Ahora que Pablo ya se ha ido un poco Malamente No se puede, ¿no? No es de gente seria O sea, tú la censuras desde el principio La mecha no Yo aparte yo sí, me considero una persona muy, muy clásica Muy clásica, de verdad Hechas... Bueno, sí, nos depilamos igual, tal, pero... Eso es, es que hay un tema que no quería, pero yo que lo has sacado tú Justo antes de que pusiésemos a grabar las cámaras En la conversación entre los capitanes de las selecciones españolas de rugby Era, Pablo, ¿te has hecho ya la cera o no? Y entrando muy en detalle de la depilación Bueno, no mientas, no mientas, no ha sido del todo así Esta vez de tú, ¿cómo te depilas? Oye, tú tiras de Bet, esta de... No, yo soy más de Rolón Pero... No, no, pero cuidado, cuidado Son con fines puramente... Nava se depiló antes de ayer y mira Y mira, ya me ha crecido Vale, tú directamente estás sin depilar y Pablo, tú sí Sí, sí, sí Con los fisios y no sufres mucho ¿Y tú, pero tú sin embargo...? No, a mí me gusta sufrir, a mí que me hagan daño me gusta ¿Te gusta que te hagan daño? Hombre, claro Hombre, claro, es un poco lo que va con el cargo Claro, hemos dicho que éramos tíos duros, ¿no? Claro, joder, gente dura, gente recia Eh, me gusta, es que todo el rato este contraste me gusta Joder, es que es una cosa muy viril y muy varonil y muy tal Pero claro, luego están estos detallitos que hay que cuidarlos Claro, hay que... Que luego hay que vivir Eso, eso es... Tengo que llevar a hombres y mujeres, pero no... Hombre, aquí tenéis mucho perfil de hombres y mujeres a nivel físico Era bajito, era bajo Claro, porque Pablo me habéis dicho que es 10, ¿no? Es apertura Sí, sí Y penetrador también Y penetrador, por supuesto Vale, ¿cuál es el equivalente a ir a Gabbana o al Buda de los futbolistas de los cracks del rugby? O sea, ¿dónde vais vosotros? No, a ningún lado O sea, vamos a muchos sitios, pero nada ¿Por ahí ha habido voces de que ya estéis diciendo alguno? Yo creo que vamos a cualquier lado, o sea, no... Nos gusta salir entre nosotros y pasarlo bien con los amigos, como a todo el mundo Yo diría que somos más del irlandés, ¿no? Es que no quería ir a tópico, pero me pegaba a eso, ¿no? Sí, no, es un tópico Bar... Tranquilos Sí Algún sitio aquí cerca de Ciudad Universitaria, que es donde entrenáis Algún sitio que lo tengáis ya quemado, o sea, que ya os digan otra vez los de Rubi Pablo, el Donfri El Donfriolera Hace años que lo dejé, hace años que lo dejé Me suena, Pablo, a que lo has liado mucho ahí Hace años puede que sí, ahora ya no, ya no, ya le saco muchos años a la clientela de allí Claro, es que ya llega un momento que... Claro, ya hay que... El Rubi va muy asociado en las primeras épocas y tal, como a la universidad y tal, ¿no? Pasan todos sitios ¿Vosotros todos empezáis a jugar en la universidad o cómo es el proceso? Aquí la mayoría han empezado a jugar antes de la universidad, pero es verdad que la gran mayoría de la gente que lo conoce, que juega amateur y demás, lo conoce en la universidad De hecho, yo vine de San Sebastián, en la universidad no se juega mucho rugby Me quedé sorprendido de la cantidad de gente que llegaba a Madrid de fuera o incluso de Madrid Y lo conocía en las universidades, en los colegios mayores y el ambiente que movía Me sorprendió mucho Yo he jugado aquí, lo decía antes, yo he jugado aquí a fútbol en la Complutense Y era curioso porque, ojo, el fútbol tiene como mucho más seguimiento en general, pero en la universidad Venía mucha más gente a ver los partidos de rugby que los de fútbol O sea, el fútbol, bueno, venía gente pero tenían 15 y a rugby, el campo aquí en la central del DAL se llenaba Nosotros siempre bromeamos que jugábamos en primera división con el Cisneros Y venía más gente a ver el partido de universitaria que a nosotros en primera división Y es cierto, es cierto Yo creo que hay mucha tradición, el deporte de rugby tiene mucho arraigo en las universidades, sobre todo aquí en Madrid Y como es si no, o sea, porque se puede llegar a jugar a alto nivel empezando en la universidad, es difícil, ¿no? Algunos casos sí que hay, sí que hay O sea, si tú empiezas a jugar a rugby con 18 años, puedes jugar a rugby a un nivel como el vuestro con 25 Al fin, bueno Yo he conocido gente que ha empezado a jugar con 20, 21 años y luego han llegado a Internacional Sí, al final si eres un tío coordinado y te gustan los deportes y has practicado muchos deportes Al final el rugby, si eres agresivo, pues es fácil, ¿no? Tienes gestos técnicos un poco más complicados, pero depende del puesto que tú desempeñes Pues si eres un tío agresivo y demás, pues no necesitas unas habilidades técnicas brutales, entonces... Insites en si eres un tío agresivo Sí, sí, yo creo que en el campo hay que ser agresivo y no temer por tu físico, sino ir con todo y ya está Tienes que tener carácter Eso es O sea, es un poco una mezcla de carácter y agresividad Claro, es que has dicho una cosa que aparece poca, pero no es poca, has dicho Tienes que no temer por tu físico, pero claro, la naturaleza va en contra de eso, la naturaleza te hace temer por tu físico Sí Y claro, tú aquí tienes que desoír todos los consejos de tu cuerpo y decir, no temo por mi físico Cuando tu físico te dice, chaval, estás tonto Ya, sí, sí, la verdad que... Nosotros al final estamos en un contexto profesional, o de alto nivel si te quieres llamar Ahora mismo esto es lo mejor que vas a ver ahora mismo aquí en España, de jugadores, de alto nivel Y al fin y al cabo, desoír al cuerpo lo llevamos haciendo cuantos años ya Muchos O sea, llegáis sin hacer caso a los mensajes de vuestro cuerpo toda la vida Bueno, sí que les haces caso cuando ya son extremos ¿Cuáles? Pues... Cuando dices, cuidado Pues, por ejemplo, yo ahora lo más reciente que tengo es una rotura del ligamento externo y parcial del interno Y... En el tobillo Sí, con edema en el astrágalo y en el peroneo Suena bien, la verdad Y entonces me lo hice el jueves y el domingo jugué la final de copa Ah, muy bien Claro, no habíamos hecho un arreso y no teníamos una valoración global Pero bueno, era una final, ¿no? Entonces había que jugarla O sea, tú dices, vamos a ver, si no hay resonancia magnética, yo tengo al pie colgando... Ese es como el avestruz que mete la cabeza en el hoyo y dice, si no lo veo, no me ven, ¿no? Yo, más o menos igual, yo este año con la selección, que estaba Pablo también, en partidos de Portugal y Alemania, jugaba con el tobillo, pues como este... Como un balón, ¿no? Como este tamaño Y no te exagero, ¿eh? Hombre, tú ya tienes, ya es normal, tienes un tobillo muy gordo Un tobillo, sí, bueno Es un tobillo Tobillaco Y luego yo... ¿Y cómo hacéis? ¿Que te lo pones, te infil... Sí, un vendaje fuerte y... Sí, se intenta hacer todos los tratamientos que haya al alcance y sobre todo con un muy buen trabajo de fisioterapeutas llegar a jugar Pero ahora, yo creo que estamos ya, la gran mayoría de aquí, los que están aquí detrás, están habituados a jugar con dolor ¿En qué momento? Porque claro, vosotros que habéis empezado más de niños, ya desde niños hay, porque claro, la verdad que el cuerpo y la mente tiene que acostumbrarse a eso, a que no te dé miedo entrar ahí, desde niños ya empieza a haber choques, o sea, ¿a qué edad ya empieza a haber impacto? Desde las categorías más pequeñitas hay choques, te enseñan a caer en el suelo, empiezas simplemente rodando por el suelo, aprendiendo al cuerpo a acostumbrarse al suelo y demás Y luego también tenemos los míticos sacos estos que se ven en fútbol americano, pues para chocar y que no te duela y demás, pero es algo paulatino Eso es, hay mucha evolución, como ha dicho Pablo, y sobre todo, hay mucho control, y de hecho cada vez las normativas en el rugby cada vez van más orientadas a proteger el físico de los jugadores Y luego, obviamente, dependiendo de cada categoría, cuando estamos hablando de niños o de adolescentes, lo más importante es la seguridad Claro, que el chiquillo... No se pueden hacer barbaridades, y sobre todo, no nos interesa a nosotros como deporte que la gente vea que esto es una barbarie, no, esto es un deporte Claro, que los padres apuntan a los niños en actividad transcolar a rugby, y claro, dos de cada tres, les vuelven medio tolip, pues claro, dirían, oye, no... Yo he leído estadísticas en las que es verdad que en todos los partidos de rugby sales con algún molatón, algún golpe, pero que hay más lesiones graves en el fútbol que en el rugby Porque al final es verdad que cualquier partido, pues te llevas un golpe, un molatón, joder, me duele aquí o tal, pero lesiones graves, yo no he tenido muchas Yo soy el tobillo ahora y pubalgia, la pubalgia no viene... Pero llegar al vestuario suave, o sea, que digas, joder, qué gusto vuelvo hoy, eso igual no ha pasado nada, ¿no? No, no, siempre, si sales del campo así es que algo mal has hecho O sea, si tú de los habilites no ha pasado nada Ya no es que hayas hecho algo mal, es que si entras en el campo mismo, o sea, si entras en el vestuario mismo, aunque hayas jugado los últimos 20 minutos y entras... Como una rosa Como una rosa Como una rosa, es que ya, es que te has estado engañando a ti y lo peor creo que has estado engañando a tus compañeros Uff, y eso no gusta No, no le gusta Porque claro, si todos se han estado matando y uno, sabes que ha quedado, es el... Claro, claro Igual... O sea, no te van a decir nada, pero es feo, o sea... O sea, que se puede intentar hacer, tú intentar escabullir el choque, incluso en rugby Sí, claro Y más en 15, porque esto, ahora estamos entrenando rugby 7, pero en 15, que son 15 jugadores, al final es más fácil escaquearse un poco y que lo plaque el de al lado, que en el 7 En el 7, al final son 7 jugadores en el mismo campo, entonces, en cuanto uno se escaquea es un ensayo en contra, entonces eso canta mucho y se nota, entonces... ¿Quién es el que más, en rugby a 15, quién es el que más papeletas tiene, qué posiciones son las que más papeletas tienen de intentar disimular? El 10, el 10 generalmente como tiene a las terceras líneas... Otra vez el cabrón del 10 Sí, sí El 10 es un desgraciado, ¿eh? Sí, sí Claro, porque el 10 le protege en todo grado, en todos los inicios de jugada se le protege para que no le plaquen Claro, sí El 10, si el partido es malo, puede ser que el equipo no funciona, pero se puede llevar casi siempre la gloria, ¿eh? Sí Claro, es verdad, que siempre cuando... Y si se quiere escaquear encima, también se escaquea Claro Sí Y todos, todos pasa un poco como, o sea, todos han querido probar a ser 10, pero claro, hay gente que... Yo creo que no, yo creo que aquí no todo el mundo intenta ser 10, aquí desde pequeñito ya vas cogiendo tu físico, tus habilidades, te definen un puesto y al final juegas ahí No es que todo el mundo busque, no, yo quiero ser el 10 para ser la estrella, no, porque al final hay estrellas que son alas, que son muy rápidos, son muy hábiles Hay centros que han sido los mejores de un mundial, entonces al final hay un equilibrio en todo, es verdad que el 10 al final es el que chuta, el que dirige un poco y sí que se puede llevar un poco la fama, pero... Siempre son los que tiran a palos también y todo, ¿no? Sí, ahora cada vez menos, ahora ya, antes, antes solo eran los 10, ahora ya hay centros, hay... Sí, ahora ya, sí, todo el mundo chuta ya ¿Quiénes son vuestros favoritos en vuestra posición y en global? Que jueguen ahora ¿Que jueguen ahora? Sí ¿Pablo? Yo soy, yo soy cero friki del rugby y no te diría nadie O sea... ¿No tienes un tío que digas, Jorge, crack este? No, te diría de hace muchos años, cuando era más pequeñito, Jos van der Westwissen, que era un 9 que jugaba para Sudáfrica, muy bueno y me quedé con ese porque yo creo que fue el primer mundial que me... que vi, me gustó y... No, Sudáfrica, además, ¿no? Con... 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 con el 10 este... que metió 5 drops... Bueno, pues con eso... Pablo, ni puta idea, ¿eh? Esto me hace gracia que no conoces ni los jugadores No, a mí me encanta, me encanta el rugby, pero no... cero friki, no veo partidos, no... Pero esto es habitual que un tío de rugby que juegue en la selección española no se conozca quién juega rugby Pero si el día del partido le tenemos que sacar de la cama para que venga a comer con el resto... No, no, no... Pero qué vergüenzas estas No, ninguna, no, no... Tampoco me preocupo de... en la tabla como voy mucho ni nada, o sea, yo... Juego, hago... doy mi 200% y ya está Es un alma pura, Pablo, es un alma pura del rugby que solo quiere... es... 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 es Messi En Messi le pasa igual, solo... solo quiere jugar Yo lo leí al Kiza, uno que... que jugaba en la Real, eh... decía que a él... El fútbol, vito al Kiza, sí hombre Sí, que a él... sí, que le gustaba el fútbol, le encantaba, pero que hasta ahí... O sea, era su trabajo y que luego ver fútbol y tal... Yo sin llegar hasta ese punto... Este es un friki Tú sí, tú sí Yo he sido... he sido muy friki, puede ser así No, Aérez Va... va por... va por momentos... Aérez Tú sí que... y te mira como... eres un cansino... Jaime, me das unas tabarras... con... 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 con la Superliga... Entre que este que no... y que le da igual todo y no conoce a nadie... y le hablamos de jugadores de no sé quién y tal, no sé qué... y... como si le hablas de... 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 de matemáticas... Sí... No, matemáticas controlo más... Yo sé... jajaja... uff... Yo sí que... sí que controlo un poco más jugadores tal... igual... tampoco sin... sin grandes... sin grandes aspamientos, pero... Tú ahora vas a la habitación dentro de un rato y se pone un... un vídeo en el... un YouTube... en el... un YouTube de... de... de placajes... eso... de tal... No te hagas ni... No hay que no... Eso me vuelve loco... Siempre ha sido exagerado... siempre ha sido exagerado... Tú... tú entonces... me gusta mucho que tú sabes... tú... te resuelves antes una matriz... eh... que me dices tres jugadores de Francia... Pablo es muy bueno resolviendo integrales... ah... pero ya se ha ido... Pablo otra vez el cabrón de Pablo... Sí... 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 Ah, que está allí... Sí... sí... De hecho... de hecho... cuando... con su padre... para pasar la tarde... se ponían a hacer tijos de integrales... Bueno, qué asco da Pablo, de verdad... O sea, ya le estoy odiando... Bueno, él hace sudokus... yo soy más de... de... pasatiempos... Pasatiempos... Vale, tú no me has dicho... eh... quién es tu favorito de tu posición... y... y global... No... es que... ¿cuál? ¿qué posición? Es que... Bueno, de una de tus posiciones... Bueno, de la que... de... pues mira... como él ha hablado de... de... ¿quién era? ¿Qué es? Van der Bestuizen... Van der Bestuizen... De Sudáfrica... del Mundial del 95... Si alguien sabe deletrearlo, que lo busquen... Yo te voy a hablar... yo te voy a decir que... mi favorito es... Sin Sandbrook... Número 8 de Nueva Zelanda... que además creo que es del Mundial... Sí... de esa época... pero no tenéis ninguno de ahora... Bueno, pues venga... pues Kieran Reid... Kieran Reid... eh... De Nueva Zelanda también... Nueva Zelanda, vale... Venga, ahora dimenso de africano... El test... El test de... Ni idea... El test de... Te lo iba a decir, eh... pero... No, no, que va... ¿No sos un sudafricano de ahora? Sí... ¿Alguno que juegue ahora? De 7, dime alguno... Es que Pablo... ¿Sudafricano? Sí... Dice las cosas... ¿Quién es la mayor estrella del...? Él es un friki de 7, por ejemplo... O sea, tú eres más friki de rugby a 7 que rugby a 7... Sí, a mí me gusta más el 7... Vale... ¿Y quién es la mayor estrella del rugby a 7 ahora mismo? No sé si la friki... Era... ¿Ves? ¿Ves? ¿Quién es el friki ahora? ¿Quién es el friki ahora? ¿Quién es el friki ahora? Sí... Y... Y África... Estuvo nominado mejor jugador... Se lesionó... Y... Y ya no ha vuelto a ser el mismo... Pero sí... Antes de esto estábamos volviendo... Que se me ha olvidado... Que quería recordar... Cuando habéis dicho como condiciones para empezar a jugar a rugby y tal... Como que cualquiera que sea agresivo y demás... Pero hay que partir de... Eh... Yo me acuerdo una vez aquí, justo en este campo... Jugando aquí... Yo jugaba a fútbol... Y un día decirles a los chavales que están jugando aquí en la Complutense... Si yo podría jugar a rugby... Yo que... Mido 1,83 y peso 70 kilos... Me dijeron... Eh... Vuelvete a casa... Acuéstate... Tómate un colacao... Y te deseamos lo mejor... No creo que te dijesen en eso... Me dijeron... No puede ser... O sea... Si yo... Yo mido... 1,74 y peso 73 kilos... Sí, pero... Pero tú tienes una constitución... O sea... Todos... Yo no he visto un jugador de rugby nunca que sea flaco... O sea... Todos tenéis anchuras... Por todos lados... Está lleno de... Están todos cuadrados, joder... No hay ninguno... Pero bueno... Eso... Eso también puedes trabajarlo tú... O sea... Estás ya atacándome a mí de eso... Porque no vas al final... Claro... Si... Te levantas por la mañana... He venido a por lana y me he ido tranquila... Es la verdad... Haces... Haces deporte o no... Mucha pesa... Mucha pesa... Levanto mucho hierro... Sí... Pero de cuál... El suplemento de por la mañana... No... En serio... Yo levanto... Yo levanto todo en garrafas de aceite... Yo soy de Jael... Eh... Puedo levantar fácilmente 4 o 5 garrafas de aceite... De una sentada... Las de Mercadona... Lo que pasa es que no me cunden... Las de 5 litros... Las de 5 litros... Pues hay que levantarlas más veces... Más veces... Con una vez no vale... O sea... Incluso los de constitución flaca... Tú dais un mensaje de... Podéis jugar al rugby... Claro... Podrías sobrevivir a ese primer encuentro... Bueno... Podrías sobrevivir... O podría... O no... O a lo mejor no le placo... Porque se me ha hecho un contrapié... O... Te dejó una culebrilla y te... Una culebrilla y se ha ido... Claro... Es que... Pablo tiene pinta de culebrear mucho... Sí... Pablo... Sí... Pablo es un demonio... Hombre... ¿Qué te puede hacer? Porque si me pillan estos... ¿Qué quieres que haga? Tú mides unos 73... Cuatro... Unos 74... Te lo sabes... Hombre... Tenemos unas peleas aquí... Tenemos unas peleas aquí... A ver qué... He visto avanzar contra tíos de 100 kilos... Sí, eh... Sí... No sé cómo lo hace... Es asco... O sea... Tú dices que ya la han placado... La agarran y el tío tira... En plan tractor... Sí... No sé... Hace así... Pasa un brazo por aquí... Hace un giro así... De 180 grados... Se zafa... Sí... Pone una rodilla al suelo y de repente sale... Ahí se ha ido de tres tíos de 200 kilos... Joder... Eh... Y los galeáis, ¿no? De lejos... Sí, sí, claro... Se lo celebráis... Sí, es uno de los mejores... Claro, claro... Por eso, por eso... Vale... Y tú... ¿Tú placas más o fintas más? O sea... Si... Si echas una cuenta al final del partido... ¿Has hecho más placajes o más fintas? Placa, placa... Y fintas poco... Más placa... Es más de... De placar y de hacer el... Intentar hacer el hueco... El agujero para luego dar balones a los demás... Es que yo también ahí donde me ve soy un poco penetrador... No, no, no... Ya me imagino... Ya me imagino... O sea, tú... Tú eres cuando... La gente cuando ve algún partido de rugby... Esto típico que coges el balón... Te lo embolsas ahí contra el pecho... Y es como tirarse... Que de verdad... Contra una pared... Es poético... Porque es... Ir a chocar contra las puertas del infierno... Sí... Y te metes ahí sabiendo que te van a mochar al suelo... Pero... Yo soy el Quijote que se va contra los... Contra los molinos... Eso es bonito, eh... ¿Lo has visto? Es que estoy muy literario... O sea... Tú sabes que por huevos te van a tumbar... Bueno... Y si no le tumban ensayo... Que es el objetivo... Claro... Es una relación de fuerzas... Pero sí... Digamos... Yo soy más un jugador de contacto en el serio... Y Pablo es más un jugador de evasión y de creación... Vale... Me habéis dicho antes... Lo del tema... Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención... El tema de lesiones y cosas de estas... Siempre me ha llamado mucho... Dime, dime... No, no... Si te estás fijando en el colega... Uf... Este es otro, ¿no? No, no... Llámale, Martín... ¿Quién es Martín? Martín... Martín... Date la vuelta... Martín... Date la vuelta... Martín es el que va descamisado... Enfócale... Martín está cuadrado el tío, eh... No lo sabes tú... Martín, ¿qué posición tiene? Además este también es famosete... ¿Por qué es famosete? Ha... Ha hecho... Ha hecho calendario... Sí... Ha hecho calendario... Hombre, Martín, la verdad es que... Es un tío de moda... El tío... No le falta un detalle, eh... Tiene todos los extras... Está bastante... Está bastante... Está bastante seguido... No hay hielo... No hay hielo... Estamos... Y ahora está apretando a los aerodinales... Para ver si... Está marcando un poco, ¿no? Para sacarle envidia... No, está bien hecho... Me encanta... No sé hacer así nada raro... Pero... No, pero me encanta... Claro, es que es inevitable que el rugby tenga una... Una pátina de homosexualidad... Estética... O sea, quiero decir... No práctica, pero de... Joder... De decir vosotros... Qué gusto da Martín... Qué guapo estás... Nos acaba de llamar homosexuales... A nivel estético... A nivel de... Saber valorar los cuerpos bonitos... Sí... Hay cuerpos bonitos... Hay cuerpos muy bonitos... Qué guapa, joder... ¿No te parece? Lo habláis... Lo habláis luego con unas cervezas de... Joder... Martín... Qué pecho más bonito tienes... Qué guapo viene... No, solemos hablar más de... Femenino, eh... Habláis más de... Sí... Vale, ya me imaginaba... A ver si os picaba por ahí... Sí, sí... No he dado... Eh... El tema de... Lesiones es una cosa que me llama mucho la atención... Que es... Eh... El tema de la oreja de rugby... Sí... Que a vosotros no os pasa... Yo creo que es más... Porque son como las primeras líneas... Eso es para las segundas líneas... Sobre todo... Porque es... Es esto... La gente para que se hagan una idea... Es esta oreja que se queda como abultada... Como una... Oreja de coliflor... Sí... Oreja de coliflor... Y eso de... Lo han catalogado incluso de síndrome... Pero bueno... Vale... No, pues eso del roce... De... De entrar en la melee... Como se meten las cabezas... Sí... Y a los... Tercera... Algún pilar también... Que es sobre todo del roce en las orejas... Que son muy... Se... Se llenan de líquido... Y entonces... Si no lo sacas con una jeringuilla... Al final se va quedando duro, duro, duro... Y... Y se te queda con esa forma... O sea... Es del choque de las orejas en las melee... De meter las orejas ahí entre el cuerpo de los demás... Eso es... Con el roce de los pantalones... Con el roce... El roce con la otra oreja del... Del contrario... Se puede producir también por un impacto, ¿eh? Por ejemplo... Tu un impacto que te da un golpe fuerte... Esto se inflama... Y al final... Bueno... Sí... Pero no se queda como una coliflor... Eso es... El paso... Es una evolución... Si lo dejas... Ese primer impacto... Si lo dejas... Y ya se queda inflamado una primera vez... Y no... Y no retiras ese líquido... Acumulado... Luego ya si se va... Ya con el roce... Como dice Pablo... O se vuelve a golpear... Aquello ya... Es complicado... Pero... O sea... Si cada vez lo drenas... No pasa nada, ¿no? Bueno... Te va pasando más lentamente... Pero... Pero sí... Yo me he tenido que drenar un par de veces... Y no me arrepiento nada... Se pasa muy mal... Ah... O sea... Que doloroso... El sacarlo, ¿eh? Claro... Porque lo que se queda es como una mezcla de líquido... De sangre... Con sangre... Sangre... Que se queda ahí... Y... Aparte... Tú tienes en cuenta que la oreja es... Es todo cartílago... Cartílago... Y... Y se... Y es una zona muy... María nuestra productora nos dice que pasemos de tema... Pero a mí es que es un tema que me parece interesantísimo... Vamos a los fases... La táctica... Sí... Vamos a hablar de un poco de rugby, ¿no? Vale... Sigamos con el rugby... Eh... Vale... Ahora mismo estáis concentrados... Eh... Estáis concentrados preparando... Distintas cosas... Eh... Las dos selecciones, ¿no? El... El siete... Yo formo un poco parte de los dos... Ahora mismo... El siete lleva ya concentrado... Dos semanas... Y... Están preparando el europeo... Y el quince... Empezamos el viernes... Y... Nos... Para... Nos vamos a preparar para un torneo internacional... Hay pique... ¿Qué diferencia hay entre los que jugáis... En los que estáis en la selección de rugby a quince... Que es como la más... La... El rugby de toda la vida, digamos... Y los de rugby a siete... Que es... El mismo campo, pero menos gente... ¿Qué diferencia hay entre... Pues el siete somos rápidos y listos... ¿Vale? Tú... Tú tirando un poco por lo tuyo... Sí... Como en toda la entrevista... No... No... No da punta sin hilo, eh... No, a ver... Yo juego a los dos, pero... Pero es verdad que el siete es más complicado... Exige... Una preparación física mucho mayor... Que el quince no te... No te exige... Al final el quince de ochenta minutos... A nivel internacional... Un partido bueno... Yo creo que... Juegas cincuenta o así... Y... Y... Las carreras son mucho más cortas... Son veinte metros... Y luego tienes... Descansos de entre... Minuto, minuto y medio... Hasta la siguiente acción... ¿Has dicho que... Hay un partido bueno... Uno de cada cincuenta en rugby a quince... No, no, no... Que juegas unos cincuenta minutos de ochenta... El juego real... Ah, vale, vale... Y... Me estoy yendo muy arriba... Sí, porque hay muchas pausas... Generoso... Cuarenta o así... Y... Y... Y ya te digo... Las acciones en... Eh... De veinte metros... Cada minuto y medio... En Seven... Al final son... Eh... Acciones más largas... Eh... De cuarenta... Treinta metros... Y tienes una cada veintiséis segundos... O algo así... Entonces es mucho más... Anaeróbico... Y la preparación es mucho más exigente... El siete... El siete es un deporte muy muy exigente... Yo creo que es de... ¿En serio? A tener que decir... Y de hecho... Más que el otro... Más que el ruby normal a quince de toda la vida... Sí... Yo creo que bastante más... Claro... Lo curioso que yo no lo sabía... Pero cuando hemos llegado aquí... Eh... Que es... Uno es siete contra siete... Y otro quince contra quince... Pero el campo es igual... Exactamente el mismo... Pero es una locura... El tiempo se reduce... Se reduce el tiempo, sí... Sí... Pero... El siete... El siete es un deporte que se hay que sufrir... Se sufre mucho... No como el otro... En el otro se... Se sufre también... Es que si ya... O sea... Si me dices que el siete se sufre... Tú... En el otro... El factor... Por ejemplo... Fuerza... Es más elevado... Claro... Pero la resistencia en el siete... Es una combinación brutal en el siete... Es resistencia... Es fuerza... Es sacrificio... De verdad que... Es sufrimiento puro... Yo por ejemplo... El siete es que lo paso muy malo... Se lo estáis vendiendo muy bien a los niños... La verdad... Niños... Pero... Al final... A mí me gusta más... Porque... Es verdad que es muy duro... Te exigen mucho... Pero luego... Es muy gratificante... Y... Y también para el espectador... Es mucho más vistoso... También... El... El nivel al que... España... Está jugando... O ha jugado... Es mucho mayor... Venimos de unas series mundiales... En las que está en el top dieciséis mundial... Entonces... Es mayor el nivel de España en Rubia siete... Que en Rubia quince... Ahora sí... Sí... Y... Y... Entonces estás jugando contra las potencias del mundo... En quince eso es... Pfff... Muy muy difícil... Ahora... Nos han invitado a la Nations Cup... Que vamos a jugar contra Rumanía... Contra el segundo o tercer equipo de... De Argentina... Y contra Italia, ¿no? Y contra Namibia... Y contra Namibia... Que es mundialista... Que está en el top dieciséis... Estamos... Estamos en el quince también... Ahora es un buen momento... Estamos creciendo poco a poco... Eh... No vamos a estar en el próximo mundial... Que se va... Se va a jugar en el mes de septiembre... En Inglaterra... Pero creo que se están poniendo muy buenas bases... Para que España... Pueda estar en el mundial... Entonces... Estamos... Estamos mejorando... Pero en el siete... España siempre ha sido... Muy competitiva... En rubia siete... Los países potentes... Son los mismos que en rubia quince... O sea... Prácticamente... Nueva Zelanda... Inglaterra... Sudáfrica... Entran los del Pacífico... Que están... Fiji... Samoa... Que en quince... Están ahí... Pero están un poquito más abajo... Tonga también... Bueno... Tonga... Apuesta un poco menos... Se juega mucho... Son mejores en siete que en quince... Todos esos... Los polinesicos... Son pare... Tonga es... Es parecido en los dos... Pero así... Fiji suele ser peor en quince... Pero son campeones del mundo... En series mundiales... Fiji... Sí... Samoa en quince... Son buenos... Y... Tienen gente muy buena... Juegando en Europa... Sí... Pero en... En Seven... Han ganado unas series mundiales... Y nunca han ganado un mundial de quince... O sea... Que es prácticamente... Imposible que ganen un mundial de quince... Y sí que ganen uno de siete... Me pasa una cosa... Que has dicho con Fiji... Yo me compré... Una camiseta de Fiji... En el mundial dos mil once... Porque no sé por qué... Me dio por ahí... Y dije... Como mola la camiseta de Fiji... Y vi todo el mundial... Y iba con Fiji... Y me pasó una cosa... Que es que me compré una camiseta... Como normal de... Como las que juegan... Y pasa una cosa... Que no sabía... Que no pasa en otros deportes... Que es que la camiseta... Hace forma... Vosotros lo sabéis... Aparte de ser más recia... O sea... Como un saco... O sea... No es imposible romper... Eh... Hace forma... Abajo... Se abre... Y se abre así... Y claro... Los que tenemos... Constitución normal... Me hace como vestido... Como vestido de niña... ¿Qué puedo hacer para compensar esto? Cortala... O sea... La camiseta me encanta... Pero si me la pongo normal... Parece que llevo un vestido... Hacer un poquito más de hierro... Pero como... Pero como fortalezco el culo... O sea... La única forma es echar culo... Yo no quiero fortalecer... Tener un culo más... Eh... Claro... Hacía forma como tienes que tener un culo... Más potente... Para que se... La forma se la hace... Culo pera... Culo pera... Cómo fortalecéis esto... Para que la camiseta de rugby de Fiji... Me quede bien... Que me costó 90€... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Pregúntale... Pero es curioso... Claro... Todo pasa eso... Que se abren por abajo... Yo no tengo culo... Pregúntale a él... Un culazo... Vamos... Volvemos a la conversación de antes... Que me gusta... Eh... No sé... No sé... Pero sí que suele pasar el corte este... Que lo hacen como... Sí... Pero es más... Entallado aquí... Para que no te cojan... Eso es... Para que no te cojan... Pero de hecho... Las que suelen vender... Son... Son normales... Porque si no... Nadie en su sano juicio... Bueno... Igual alguien de... De... No voy a decir de dónde... Pero de... Que le gusten las discotecas y más... Y que se compra... No, no... Porque si no luego... En Twitter... En Twitter sale todo... Pero... Pero... Nadie en su sano juicio... Va... Va así vestido... Él se pone... Ya... Un par de veces este año... Ha salido con eso... Con el M7 de la selección española... Ni jarto... No es que soy... No es que soy de San Sebastián... ¿Cómo voy a salir con eso? Me soñaba un poco... Me soñaba un poco... Que con los recios que sois ahí... Nadie en su sano juicio... Sale con esto... Entonces... Las que... Venden en las tiendas... Generalmente suelen ser más anchas... Y... Y de algodón... Esto es... Es como poliestel y tal... Yo por ir y de guay... Me compré la que ponía... Camiseta... Match... La camiseta de partido... Y claro... No te lo va a poner... Salvo que seas... Jugador de rugby de Fiji... Claro... Y no poca... Porque no... No... Las aduanas de Fiji no son baratas... No... Y luego una cosa que me llama mucho la atención... Que es... El tejido de la camiseta... De esta tela de verdad... O sea... Es irrompible... Es la camiseta más recia que... O sea... Te valdría para ir a acabar... Tienen que aguantar... Tienen que aguantar muchas cosas... Sí... Bueno... Alguna se rompe pero... Pero sobre todo de costuras y demás... Ahora cada vez las hacen más... Más cómodas... Por ejemplo... Antes... Antiguamente eran... Algo insoportable... Eran de algodón... Así gorda... Y cuando llovía... Pesaban mogollón... Era muy incómodo... Ahora... Ya ha evolucionado mucho... Ahora es ropa muy técnica... Y... Y con fantasía... La que lleva Pablo de la selección española... Con sus rombitos... Sí... Caleidoscópica... Caleidoscópica... Es verdad... La definiría como calidoscópica... Justamente eso... Me ha encantado el adjetivo... Caleidoscópico para la camiseta de RUB... Me ha encantado... Vale... Un par de cosas más... Me hablabas antes... Del nivel de la selección... En una modalidad y otra... Eh... Cómo es... Ha habido algún momento... Tampoco he seguido siempre... La trayectoria de la selección española... De rugby a 15... Ha habido algún momento... Como que... Se han metido en algún mundial... En el noventa y pico... En el A en el noventa y nueve... En el noventa y nueve... En el A en el noventa y nueve... ¿No? Y si... Se clasificaron... Y... Estuvieron ahí en... En Escocia fue... En Inglaterra... Sí... Pues al final se jugaba por todo... Y es como la única vez... Que han jugado al mundial al año... Luego está el B... Eso es... Eso es... Sí... La primera vez en la historia... Que se clasificaron... Y bueno... Y esperemos que... Para el noventa... Para el... Para el diecinueve... Nos volvamos a clasificar... ¿Contra quién... Contra quién... ¿Qué selecciones se jugaron en el noventa y nueve? Os acordáis... Uruguay... Sudáfrica... Y... Y Escocia... Sí... Al final en un mundial te tocan... Siempre... Qué pasó... Qué pasó... Supongo... Qué pasó en el España... En el España Sudáfrica... Pues que se hizo muy buen papel... Sí... ¿Ah, sí? Yo creo que fue en... 43 o algo así... De hecho creo que se empezó ganando 3-0, ¿no? Sí... O sea... Durante unos minutos España iba ganando a Sudáfrica... Sí... Una patada Andrey Covalenco yo creo que fue... De hecho... De Ferran Velasco... Ah, de Ferran... Ahí está... Jaime el Friki... Y le anotó el... Claro... No, es que no ha sido... Ha sido durante muchos años... Compañeros... El Friki, sí... Pues oye... Ferran... Eres un grande... Ferran, los 3 puntos contra Sudáfrica... Se los calcó Ferran... Marcó... Marcó... 3 puntos contra Sudáfrica... Pero no solo eso... O sea... Me gusta que el... Supongo que claro... El nivel y lo... Lo brutal que tiene que ser esto... Que consideréis... Y seguro que fue así... Que fue un partidazo... Perder 40-3... Sí... Sí... Sí, pero al final es... Hay unas distancias abismales... Y ahora si España jugase contra Sudáfrica... Le caen 100... Sí, eh... O 60 o 70... Pero una burrada... Por alusiones... Si ahora mismo jugáis contra Sudáfrica... ¿Qué pasa? Eh... Pero si al final estamos todos... Bueno... Sí... Pero... Yo quiero pensar que se competiría mejor... Pero es probable que Pablo tenga... A lo mejor no 100... O 70... Pero sí... Nos caería... Nos caería un carrito... O caería un carrito... Nos caería un carrito... Esto me encanta... Me encanta que vosotros como... Cracks del rugby español que sois... En comparación con otros deportes... Lo que siempre comparamos... Con deportistas como más... De los que siempre salen en medios y tal... Un tenista, un baloncetista, un futbolista... Jamás dirían esto... O sea... Nunca tendrían esa honestidad vuestra de... Oye... Si jugamos contra Sudáfrica... Lo primero... Eso es... Hay que ser honesto... Contigo mismo y saber dónde estás... Y luego... Segundo... El rugby es un deporte muy justo... Sobre todo el 15... El 7 no... Pero el 15... De 100 partidos... 99... Gana el mejor... Y al final... Tú ves la... En... En alto nivel... Incluso en el 6 Naciones A... Que estás viendo... Inglaterra, Escocia... Inglaterra, Italia... Hay partidos en que se meten 40 puntos... A nada que... Italia cobra de vez en cuando... Eso es... A nada que le salga un buen partido a Inglaterra... Y... Italia salga un poco... Atontada... Le caen 40 puntos... Entonces... 40 puntos... Parece mucho... Pero realmente... Para el que sabe... No son tanto... Porque cada gol... Digamos... Son 7... Entonces... Sería como un... Hombre... Sería una goleada... Eso es... Sería un 5-1... Eso es... Eso es... Eso es... Pero... En muchos mundiales... Nueva Zelanda... Portugal... Que fue en el 2011... 120... O algo así... O sea que... 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 En qué... En qué está la diferencia... De que ellos... Los vayan a meter... Esa paliza... O sea... En qué detalles estáis... Hay una realidad... Que es un poco... Es un poco dura... De aceptar... Pero la realidad es... Que ahora mismo España... De 100 partidos... Y es un poco lo que pasa con el rugby... Que como dice Pablo... Es un deporte que al final es justo... El que es superior... Va a ganar siempre... No... No hay esa... Esa posibilidad de... Como hay en el fútbol... De sorpresa... De sorpresa... No puede... No puede meterte atrás... Y esperar... No... Si España juega... 100 partidos... Hoy en día... Con Nueva Zelanda... Pierde los 100 partidos... Tal cual... Tal cual... Es duro... Si... Si... El tema es que el rugby en Nueva Zelanda... Es el deporte rey... O sea... De los niños desde pequeñitos... Lo que quieren ser es un All Black... No quieren ser... Jugar en el Real Madrid... O jugar en la selección española... Quieren ser un All Black... Entonces... Primero eso... Segundo... Está muy extendido... En todas las escuelas... Desde pequeñitos... Ya hay colegios... Hay mucha tradición... Y al final es... Es cultura de rugby... Entonces pues... Al final es una pirámide muy amplia... En la base... Y luego se va estrechando... Es exactamente igual que el fútbol... En cambio aquí... Eh... Podemos decir que es una pirámide muy pequeñita... Luego se amplia en... En edades de... Universitarias y demás... Y luego se vuelve a estrechar... Con la gente que ya se empieza a trabajar... Y deja y demás... Entonces... Y luego... Ya lo que voy... A vosotros que lo veis desde dentro... Y que habéis jugado también con esta gente... Eh... Eso luego... ¿En qué se traslada? O sea... Es simplemente... Son más rápidos y más fuertes... Son más... Más habilidosos... Sí... ¿En qué lo notaríais vosotros si vas al choque contra un...? Físicamente... Físicamente... Eh... Sí suele pasar que son superiores... Físicamente... A mí es que viendo de cerca... Me cuesta pensar eso... Porque vosotros sois gigantes... La superioridad física... Se produce también por el nivel al que consigues jugar... Cada día... Eh... Ellos cada fin de semana... Compiten a un nivel altísimo... A un ritmo muy rápido... A un ritmo muy rápido... Y eso añadido a que... La preparación física que tienen ellos... Seguramente sea mejor... Y luego también que hay una cultura detrás... Hay una tradición... Como ha dicho Pablo... Todo eso... Pesa mucho... En un deporte como el club... Para mí la gran diferencia entre el alto nivel y el... O el... Digamos... El de los All Blacks y el de España... O el... El amateur y el alto nivel en España... Es que... Eh... La gente es más fuerte... Más rápida... Y los gestos técnicos los hacen mucho más rápidos... Entonces... En vez de tener un segundo... ¿Te refieres a qué? Que te llegue el balón y lo sueltan más rápido... Eso es... En vez de tener un segundo el balón en las manos... Lo tienes una décima de segundo... Y entonces... El hueco que has visto donde ibas a atacar... Sigue abierto... Y si tardas un segundo ya no está abierto... Entonces... Pues todo eso te da... Y luego también... La capacidad... Su capacidad de decisión... Y la toma de decisiones... Que es muy importante... En el grupo... Si tú ahora mismo... Jaime... Eh... Te viene... Estás jugando un partido... Y te viene... Brian Havana... ¿Qué posición es? Ala... El ala sudafricano es, ¿no? Sí... Para los que no conozcan es un tío... Pues que medirá que medirá... Un ochenta y algo, ¿no? Pero ochenta y poco... Pues es bastante más grande de lo que piensas... Por eso, por eso... Que el tío parece pequeño... Pero medirá un ochenta y algo... Y pesará noventa kilos... Pero es un animal... Y correrá los cien metros... En diez segundos, ¿no? Pues... Pues... Sí... Es un velocista... Que más impactan porque... Sí, sí... Es un velocista... ¿Qué recursos tienes tú contra ese tío... Si te pilla en un lateral... Y tienes que placarle? ¿Qué te va a hacer? Poco... Intentarse... Pablo se ríe... Pablo, como siempre... Jodiendo... De fondo ya se le escucha reír... Pues es como si le preguntas a Pablo... Si... ¿Qué hace? Si le viene a el John Alomu de frente... Y solo tiene cinco metros para defender... Pues... Pues... Pues antiguarse... Y hacer el bicho bola... ¿Eh? Que ya me pasó con... Con el... Worcester... ¿Cómo era? El rico guiar... No sé... Puede ser... ¿Qué pasó? Nada... Que se escapó ahí... ¿De qué? ¿Este tío de dónde es? Es... Un All Black... ¿Es jugando en clubes? Jugábamos aquí... Ese... Olympus creo que era... Contra... Worcester... O un equipo inglés... Y... Y se escapó eso justo por el cerrado... Pero tú... ¿Tú jugabas en...? En Olympus... Era como una selección española... Pero con otro nombre... Vale... Y... Y me acuerdo... Fue ahí exactamente... Y se escapó... Sí... Se escapó por el cerrado... Entonces yo me puse para aplacar... Y me hizo así... Con los brazos juntos... Sí... Llevan el balón aquí... Y cuando tú te vas a... Te pones a ver si va a aplacar... Te viene... Acelera más fuerte... Y te mete... Y me... Me sentó de culo... Te tumbó... Sí... Totalmente... Totalmente... Pero me encanta... La gente que nos haya visto... Es como que... Pero como tú has dicho antes... Tú has preguntado... ¿Qué haría yo contra Brian Havana? Volviendo a... Tú contra Brian Havana... Si yo tuviera que cubrir a Brian Havana... En 20 metros... Pues... Lo único que se me ocurriría es... Intentar cerrar el... El exterior... Lo máximo posible... No sé qué voy a contemplar... Yo no contemplo nada... Ay... Es que me encanta... Claro... Porque... Porque vosotros... La gente... Insisto mucho... Porque la gente que os escucho solo por la radio... No me... Pero es que... Son muy fuertes... Y muy rápidos... En el campo de rugby... Cada uno... Cada uno tiene... Tiene una función... Y entonces... Es muy importante... Los roles dentro de un campo... Dentro del campo de rugby... Que además... Muchos... Te lo determina la posición... En la que juegas... Entonces... Yo a Pablo no le puedo pedir... Que se... Que se tire de cuernos... En todos los racks... Y que me haga avanzar un mold... Al igual que él no me puede pedir a mí... Que si... Después de 15 fases de juego... Y se haya... Se haya habido una ruptura de 20 metros... Yo sea capaz de... De coger a Brian Havana y placarle... Claro... Eso no me lo puede pedir... Al igual que yo a él no le voy a pedir... Lo que te he dicho antes... Por eso es un... Yo creo que es el equipo... El deporte de equipo rey... Que al final... Unos sin otros... Y siendo tan diferentes unos de otros... Al final el trabajo es común... Y el objetivo es común... No es como el fútbol... Que uno hace una genialidad... Y ya está... O... No... Aquí eso... O trabaja todo el mundo... O... No se puede... Me va a recordar lo de Brian Havana... Y perdonad que os cuente una anécdota... De otro deporte... Me contaron una vez... En baloncesto... Conocí a un... El jugador de baloncesto... Se llamaba Arcega... Un tío... Que jugaba en la selección española... En los 80... Y me contaba que... Que... Una vez jugaron contra Estados Unidos... En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles... Famosos... Medalla de plata... Y la final era contra Estados Unidos... Con Michael Jordan... En el 84... Y dice que se enfrentó a Michael Jordan... Él... Un alero... Un chaval... Pues sí... Arcega era bueno... Pero claro... Era... El puto Michael Jordan... Y entonces... Dice que... El primer balón que tuvo Michael Jordan en la mano... Pues... Que pareciente... Le pasó por encima... Le pasó por encima... Y le hizo un bate en la cabeza... Y dice que el entrenador... Pidió tiempo muerto... No me acuerdo quién era... En esa época... Y le cogió de la camiseta... Y le dijo... Arcega... Que no te rebase... Joder... Que no te rebase Michael Jordan... Y que él dijo... Pero qué me estás diciendo... Pero si es Michael Jordan... O sea... Bastante que no... Eso... Que no he hecho el bicho bola... Claro... Sí... A ver... Tú no intentas con todo tu alma... Intentar tirarlo... Pero al final... Es lo que hablamos... Recursos técnicos que ellos tienen... Y tú no... Si no... Nosotros también estaríamos jugando... Allí... A ese nivel... Puede pasar cualquier cosa... Y... O sea... Al final nosotros somos competidores... Y somos jugadores profesionales... A lo mejor... Pues no sé... Pablo a lo mejor... Aquel día... Si... ¿Cómo se llamaba el tío que te volcó? Rico Guía... Rico Guía... O sea... Le tienes grabado a fuego... Sí... Bueno... O sea... Me acuerdo el impacto y todo eso... Me acuerdo perfectamente... ¿Qué sentiste dentro de ti? O sea... Yo iba convencido que lo iba a tumbar... O sea... Pero yo iba con todo... Pero... Su todo era más que el mío... Su todo... Y el choque de los brazos juntos... Es que me ha encantado... Es como cruzar los brazos... Me parece de Goku... Juntar los brazos uno con el otro... Y decir... Onda vital... Y ahí te quedas... Y encima el tío... Podía haber ido... A un lado o al otro... Podía haber pisado... Claro... También es verdad... Que si él ve un enano delante... Y qué va a hacer... Pasarlo por delante... Igual que si yo veo un gordo delante... Lo voy a hacer una media luna... Pero al final... Tienes que atacar la debilidad del oponente... Un gordo decir... No quiero... Quiere decir eso te iba a decir... O sea... No me está llamando... Correcto... Se usa como... Es genérico... Es genérico... Es como para los delanteros... Cuando veis un delantero delante... Pues... Intentas... Pero a Jaime le incluyes en gordos... O sea... Todos entran en gordos... O sea... Entra dentro de... Gordos... Pero él... Él... Es un poco más... Ahora que lo dice Pablo... Me he dejado llevar un poquito... Es un poco... Un poco de Pantera Rosa... Y la verdad que... Igual... Uff... Nada... Pero a Jaime se cuida... Vale chicos... Pues... Lo que tenéis... Lo que tenéis... Próximamente... Decidnos... Objetivos de... De selección... A7 y de selección A15... Próximos... Muy rapidito... El 7... Que está... ¿Vas a decir tú lo del 7? Que nos defiende cada uno lo del otro... Eso me gusta... Que haya compañería... Voy a decir yo lo del 7... Y él lo va a decir lo del 15... El 7... Muy importante... Que además ahí... Estamos hablando de los Juegos Olímpicos... Ya hay un proyecto muy bonito... O sea... Estáis pensando en clasificarnos para Río... Para Río... Sí... Está el europeo... Se van a jugar ahí 3 torneos... Y se van este fin de semana... A Rusia... A Rusia... A Rusia... Eh... Supongo que... Esto se... Esto es un tema también interesante... ¿Se puede ver de alguna manera? O sea... Puede verlo en streaming... Sí... En streaming se puede ver... Yo creo que si te metes en la FIRA AER... ¿FIRA? A... Guión... AER... Vale... Asociación Europea de Rugby... Sí... Eh... Punto com... Ahí pondrá un link... Y bueno... Ahora se llama Europe... 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 Chavales... No esperéis... Alta definición... Slow motion... Y quince cámaras... Supongo... No... Habrá eso... Un par de cámaras... Mucho... Un par de cámaras... Y a funcionar... Pero bueno... Estará bien... Sí... Cuando sea en Lyon... Habrá más cámaras... Y que lo suelen retransmitir mejor... Pero en Rusia... No esperes mucho... Vale... Será una cámara de fondo... Una en el lateral... Y ya está... Y ya está... Encantados todos... Vale... Vale... Entonces ahí... ¿Qué tenéis que hacer? Eh... Pues en el... En el europeo... Son tres torneos... Es un... El europeo consta de tres torneos... Mosculion y... Y... Exeter... En Inglaterra... Entonces el... El campeón del europeo... Va directo a las olimpiadas... Y luego el segundo... Se clasifica a un preolímpico mundial... Pero luego... Después de esos tres torneos... Tenemos un cuarto torneo... Que es en Lisboa... Pero esto son las doce pruebas de aceris... Es terrible... Es que... Esto lo dominan los ingleses... Y entonces se han hecho maravillas... Para que... Irlanda pueda entrar... Y... Ir al... Al preolímpico mundial... Entonces... Eh... Luego han creado un cuarto torneo... Del cual van a salir... Tres plazas más... Para el preolímpico... O sea... Del preolímpico europeo... Tres plazas más... Para el preolímpico mundial... Entonces iría... Uno directo al campeón de Europa... Uno directo al preolímpico mundial... Y tres al preolímpico europeo... Y entonces ahí esperan... Que entre Irlanda... Más otros dos... Para clasificarse al preolímpico mundial... Vale... Eh... Lo estamos todo apuntando a lápiz... Y luego en casa me lo... Me lo estoy... Sí... Porque es una integral... O sea... Es una integral de circuitos... Para pasar un buen rato... Para pasar un buen rato... Vale... Y ahora Pablo cuéntanos... Eh... Lo siguiente que tienen... Esto es más fácil... Que tenéis... En Rubia 15... Este año... A consecuencia de hacer un buen año... En... En el Seis Naciones B... Que es el torneo de Europa... Vale... ¿Quiénes están ahí? Ahí está... Georgia, Rumanía... Rusia, Portugal... Y Alemania... Este año... Vale... Hay uno que sube y baja... Cada dos años... Entonces este año... Se ha hecho un muy buen torneo... Y... Y se ha quedado terceros... Entonces... Por consiguiente... Nos han invitado a la Nations Cup... Que es una... Un torneo que se... Que se realiza en Rumanía... Eh... Al cual es... Muy buenos los rumanos... Muy buenos... Es un equipo que no ha faltado a ningún mundial... Desde... Desde el comienzo... Y... Históricamente... Tienen mucha tradición... Georgia ahora le está comiendo la tostada... Porque... Es el deporte rey... Y tienen jugadores increíbles... Pero... Rumanía siempre ha sido muy bueno... Y entonces... Eh... A raíz de quedar tercero... Que primero quedó Georgia... Y segundo Rumanía... Que los dos han... Han ido al mundial... Eh... Nos han invitado a la Nations Cup... Que está... Está... Rumanía... Está el segundo... Tercer equipo de... De Argentina... Que son los Jaguares... Los Jaguares... Y... Y... Están Amiria también... Sí... Los Pumas estarán de gira por ahí... Y los Jaguares pues... Preparando por si tienen lesiones... Para meter... Eh... Hay una correspondencia con la... Con el mundo animal de verdad... El Puma... El Puma... El Puma se come un Jaguar... O sea... El Puma es un bicho más peligroso que el Jaguar... O así un poco boleo... Pues no sé decirte la verdad... Pero el Jaguar me suena... Mal idea... En el rugby... Se da mucho esto de la... De la... De la... Digamos... La nomenclatura por equipos... O sea... Muchos los símbolos de los equipos... Están relacionados con... Por ejemplo... Con los animales... Nosotros somos los leones... Los... Sudafricanos son los Springboks... Que es como... Es como... Un antílope... Un antílope... Sí... Sí... Y luego con... Con flores también... Sí... Bueno... El Cardo... La Rosa... El Cardo es... Gales... No... Gales son los dragones... Nueva Zelanda... El lecho... El lecho... El lecho... Sí... O sea que... Entre plantas y animales... Es mala cosa... Vale... Ya está... O sea que... Esos son... Y entonces... Es para preparar... Y luego... Después de ese torneo... Kenia... Nos invitó a un amistoso... Kenia... Sí... En Kenia juegan a rugby... En Kenia juegan a rugby... En Kenia juegan a rugby... Muy bien... A siete... Eh... Fíjate que Kenia suena a perfil al revés... Sí... Son... 1'90... Son luchas y fuertes... Increíble... Increíble... O sea... Corren... Que se las pegan... Buah... De hecho hay torneos... La raza negra... Yo lo siento mucho... Ya... Que esta gente tiene algo... Que nosotros... Pues no tenemos... Claro... Esto... La raza negra... Físicamente... Son... Esto... Estados Unidos no va a pasar... Porque todos los... Todos los negros tan fuertes... Se meten a la NFL... Ajá... Pero igual... No sé si estos... Como que no va a pasar... No es que... Ya está pasando... Rugby 7 ya tienen dos de la NFL... De 100 metros... De hecho eran... Dos sprinters de 100 metros... Uno era... Carly Niles... Y el otro es Baker... Carly Niles tiene 10-23... En la marca de 100 metros... Que... Creo que es la misma marca que tiene... El más rápido de España... Y... Y este... Probó en la NFL... Y luego se fue a... A Rugby... Lleva dos años... Y... Y está jugando a series mundiales... Y... Es una de las estrellas mundiales... Vale... Pero sí que aún así... En general... Seguirán tirando a fútbol americano... Sí... Sí... Por contratos... Millonarios... La mayoría querrán... Firmar ahí... Lo que me pregunto es... Si hay... Por ejemplo en África... Eso que dices tú... Claro... El rugby que es una cosa tan física... Si no hay... No sé... Si Nigeria... Costa de Marfil... Tienen equipo... O sea... Físicamente... Es tan claro... Lo tendrán... Pero ahora mismo... Ahora mismo... Una potencia emergente... Sí que es verdad... Que es Kenia... Y... Lo que pasa es que... Bueno... En 7 no... En 7 ya es potencia... Es cuarta del mundo... Pero vamos en julio... A jugar contra ellos... Y será duro... También... Vale... Eh... Bueno... Pues yo creo que ya está un poco todo... Eh... Tenemos... María nuestra profesora... Que quiere ver... Porque queda muy bonito... En vídeo... Que hagamos un par de pases largos... Sí... Eh... Que te enseñe un poco la técnica... Eso es... Vale... Que se le dan bien todos los deportes... Y hay que mostrar que este... Venga... Vale... 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 Vamos a hacer para acabar... Vale... Vamos a hacer para acabar... De que... Eh... Digo que se me dan bien los deportes... Y luego soy un mierda... Entonces... Eh... Yo nunca he jugado a rugby... Sí... Eh... En rugby está el... El movimiento de balón básico... Que es el pase... El pase... Sí... Eh... ¿Cuáles son las dos nociones básicas que hay que hacer... Para dar un pase... Normal de rugby? Pues primero coger bien el balón... Vale... Poner las manos... Sí... Tenemos dos tipos de pase... El con spin... Que yo creo que es el que tú te refieres... Que es el pase... El pase largo, ¿no? Que vaya bien spinado... Una mano... Que vaya eso... De punta, ¿no? Vale... Lo podemos hacer... Sí... Vale... Tú vente aquí conmigo... Jaime... Bueno, nos hemos... Nos hemos levantado... Porque para acabar... Vamos a hacer una pequeña cosa práctica... Que es... Me queréis enseñar... A pasar... Se me han cruzado en algunos sitios... De que me las doy... De que me gustan mucho los deportes... Y se me dan bien... Y luego soy un mierda... Y me habéis retado un poco a... Dar un pase... Eso es... Dar un pase... ¿En qué se basa el pase básico de rugby? Vale... Pues... Al que tú te refieres... Que es un pase un poco más largo... ¿Qué tipo de... Porque hay varios... Sí... Podemos hacer un pase... Un pase corto... Sin spin... En el que yo le paso la bola... A Jaime... Vale... Y quiero que llegue en las mejores condiciones... Para que él tenga... Sin spin... Eso es... Sin spin... Pero si lo quieres... Espinado... Eso es... Y si lo quieres espinado y de punta... Como a ti te gusta... Espinado y de punta... Es... Justo... Es verdad... Eso define mi vida... Espinado y de punta... Tenemos una mano... Que sería la exterior... Que le da la fuerza al balón... Que es la que lanza el balón... Y otra... Que es la... La interior... Que daría la dirección... Entonces... Simplemente es... Hacer ahí... Y va girando... Uf... Y va claro... Que queda... En la repetición de cámara lenta... Queda muy bonito... Claro... Eso es... Ahí está... Uf... Solo le das así como un girillo... Con la otra mano... Ese es... En teoría el balón tiene que rodar... Sobre tu mano... Es toque... Vale... Pero tú... Te estás equivocando con el micro... Porque no me lo pones a mí... Sí... Vale... Perfecto... Porque no todo... No todo está en serio... Sí... No... Pero estabas colocando... Estabas colocando las manos... Bastante bien... Para ser el primer melón que coges... El primero... Sí... Se te ve que coges melones... Mucho melón... Eh... Bien... La... Las manos están bien... Vale... Tienes que quizá... A lo mejor esta la colocaría un poco más atrás... Más en la punta... Tú no... Tú olvídate de la mano que dirige... La mano dirige es la izquierda... Tu movimiento tiene que ser... Esto... O sea... Pero yo hago así, ¿no? Lo giro con la derecha y lo giro así... Eso es... A ver... Bueno... Bueno... Pero... Más que hacer una para allá y la otra para arriba... Es... Que el balón... Es como si fuese a pasar con una mano... Y el balón rueda sobre tu mano... Eso es... Y simplemente... La otra... Dice a dónde va... Ya está... Ya lo tienes... Ahora... Ahora para el otro lado... ¿Cómo para el otro lado? ¿Con la zurda? Eso es... Con la zurda estoy jodido, eh... Claro, claro... En fútbol no la tocaba con la zurda... Ni matándome... Con la zurda... Lo has hecho al revés... Eso es... Ahí tienes que cambiar las manos... Sería... Sería la izquierda la que empuja... Y la derecha dirige... Pero... ¿No puedes hacerlo siempre con la misma mano? No... O sea... Si tú vas aquí... Sería... Sería poco natural... Si tú... Haces como estás haciendo... Sería... Pasar ahí... Y si... Y la tendencia del balón... Cuando gira así... Es que vaya hacia adelante... Y nosotros no podemos... Pasar el balón adelante... Siempre tiene que ir para atrás... Entonces por eso de aquí... Rueda para adentro... Y de aquí... Rueda para adentro... Entonces de aquí... Uf... Que bien viene... He recepcionado bien... No está mal... No está mal... Bueno... Es que... Hay que pulir... Hay que pulir... O sea... Para ser un crack en los deportes... Como dices... Me estáis censurando... No me habéis visto... Vale... Esto luego cortas... No pasa nada... Esto lo quito... Y voy a hacer como... Vas a poder meter el mejor pase que hayas hecho... Que ha sido yo creo el primero... El primero... El primero de todos... O puedes cortar uno de los nuestros y te lo pegas... O puedo... Vale... Poner un pase de rico guía... Está bien... Está bien... Eso es... Vale... Ya está... Pues no solo me decís que tengo que tirar más de pesas... Sino que encima... No sé pasar... Bueno... Poco a poco... Esto... O sea el primer día bien... Sí... Bueno... Acercaos aquí ya que ya terminamos... Podemos decidir... ¿Hacéis la típica cosa antes de empezar los partidos o de acabar así? De juntar manos... O sea... Molaría acabar como en plan... Un equipo de rugby... ¿Cómo hacéis? ¿Cómo termináis los...? En 15... Solamos decir 1, 2, 3 España... ¿Placajes no? Y en... ¿Placajes no? Un placaje... Yo creo que hay que dar... ¿Que me hagáis un placaje? Jaime... No... Es que Jaime me puede matar... No... Que además que no... Si es que... Bueno... Vamos a ver... Dice la directora que hay que hacer un placaje... Ni directora ni nada... Parece que me quiere joder... Vale... Vamos a ver... Vamos a ver... Se puede hacer un placaje... Como... Despacio... O sea... Para que yo lo entienda... No... Placajeo... ¿Se hace un placaje o no se hace? Bueno pues... Vale... A ver... Vamos a ver... Pero yo creo... Yo sujeto el micro... Todavía no sujeto... Tranquilo que igual no se hace... Puesto que tienes una cara de acojonado... Que no puedes acojonado... Hombre nos ha jodido... Pero Jaime... Pero si es que tú eres un vigardo... Es que me pueden matar... No, no... Yo estoy lesionado... Tú le vas a matar... No, no... ¿Cómo no voy a estar acojonado? O sea... Es que yo no puedo hacer... Peso la mitad que tú... Hay... Además una cosa te voy a decir... Jaime no tiene medida... Uf... Me lo estás poniendo peor... Yo lo he sufrido... En muchos entrenamientos... Que dicen... 50%... 50%... Y llega Jaime... ¡Bum! Y ya está... Jaime... ¿No me puedes hacer un placaje... Al 20%? Llevo 13 años... 14 años... Juego con este tío... Y no me ha dejado un paz... Pero vamos a ver... Un placaje al 20%... Para que yo sepa lo que se siente... No me lo puedes hacer... Que no, no... Yo no hago placajes... Al 20%... O al 100%... ¿Y Pablo me puede hacer un placaje más suave? Es que está lesionado... Venga... Ahí... Pero te voy a meter el ñaca de tu vida... No, no, no... No, no, no... O sea... Quiero decir... Te lo puede dar Ignacio... Que Ignacio ha estado jugando en Fiji... Y ahí sí que se dan leña... Uf... Ignacio es que también está cuadrado... Pero hay algo aquí que no esté cuadrado... Miguel... También... Tú te tienes que ir... Yo quiero que me lo haga... Yo quiero Jaime... Tú tienes que irte... Jaime... Si te lo hace... Que te lo haga uno bueno... Con la esencia de lo que es este deporte... Un placaje... ¿Crees que lo pueda montar? La directora dice que un placaje... Uf... Claro... Igual si no salgo aquí dolorido... Es que la entrevista no ha ido bien... Es que me he escabullido, ¿no? Claro... Ah, vale... O sea, como que yo llevo el balón... Me das un pase y Jaime me placas... Venga... Uf... Uf... Encima en carrera el movimiento... Tengo un partido de tenis la semana que viene... De la federación... Nada... Tú levanta las manos así... Ya verás... Vale... Olvídate del partido... Olvídate del partido de tenis... Uf... Uf... ¿Qué voy a cobrar de verdad? Es broma... Vale... Sí, yo quiero hacerlo tal cual... Vale, ya estamos... Al final he decidido pasar por el trance... De recibir un placaje... Para sentir lo que es el rugby de verdad... Voy a recibir un placaje de Jaime... El número 8 de la selección española de rugby... A pase de Pablo... Eso es... Tres cuartos de la selección española de rugby... Eso es... O sea... Yo... Yo me voy a dejar ir como los abuelos... Cuando dicen... Ya estoy pidiéndote... Tú piensa que eres rico guiar... Cuando me estampo a mí... No... Él es rico guiar... Bueno... Lo vamos a hacer... Venga... Te dejo el micro... Me desmarco, ¿no? Sí, sí... Claro, claro... Vale... Escucha... No te dejes llevar tan mucho, ¿vale? Vale... Tú... Por lo menos pote tenso... Vale... ¿Estamos? Va... ¡Ah! Hay que cogerla... Espera, espera... Concéntrate... Ahí va... Vale... ¿Pero cómo voy a concentrar? ¿Estamos? Va... Va... ¡Ah! ¡Se me ha caído! No quiere cogerla, eh... Está cagado... Va, va, va... ¿Estamos? Va... Vale, recibo... ¡Ah! Ahí tienes... Ya está... No, pero... Creo que no va a jugar el partido de... De... La semana que viene... Acérqueme el micro, Pablo... Eh... Ha pasado... Ha pasado una cosa... Eh... Que los que no lo veáis no lo vais a notar... Que es que... Habéis visto cuando hay un accidente y es de coche... O un atropello... Y lo que se ven son los zapatos por el suelo... Pues ha pasado... Justo eso... O sea... Me ha quitado las zapatillas... Me... Y me la firma... O sea... Me la quita... Y me la firma... Eh... Pues gracias chicos... Y el pantalón se te ha quedado un poco verde... El pantalón se me ha manchado... Y desde la zona de ensayo de la... De la zona central de la ciudad universitaria... Después de recibir un placaje... Y bueno... Con tres costillas fisuradas... Nos despedimos... ¿Cómo hacéis? ¿Cómo hacéis para acabar? ¿Cómo hacéis el grito de rugby de tal? ¿Cómo hacéis? 1, 2, 3 España... 1, 2, 3 España... 1, 2, 3 España... Lo hacemos y... Lo hacemos los tres... 1, 2, 3... ¡España! ¡Ah! 1, 2, 3 España... Es que me... O sea... Me ha nublado el juicio... Creo que tengo un coagulo en el cerebro... Vale... ¿Estamos? 1, 2, 3... ¡España! Hasta luego... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!